Willy Wonka, interpretado por Johnny Dab. John Christopher Dab 2 es un actor, director, productor y músico estadounidense. Nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, Estados Unidos. Se informa que Johnny Dab está en una relación con Julia Blasova, un esteticista y modelo rusa que es 33 años menor que él. Charlie, interpretado por Freddy Hammer. Alfred Thomas Hammer es un actor, director y guionista inglés. Nació el 14 de febrero de 1992 en Camden Town, Londres, Reino Unido. Freddy Igmore está casado con Clarissa Mons. La pareja se casó en 2021. Señora, Bucky, interpretada por Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter es una cantante, empresaria y actriz inglesa. Nació el 26 de mayo de 1966 en Islington, Londres, Reino Unido. Actualmente, Helena Bonham Carter está saliendo con el escritor de arte. Jordon Paul Fra es un actor y músico estadounidense. Nació el 7 de junio de 1993 en Spokane, de un Washington, Estados Unidos. Jordan Free es una persona privada en cuanto a su vida personal y probablemente está soltero. Violet, interpretada por Ana Sofía Ra. Ana Sofía Ra es una actriz, modelo y cantante estadounidense. Nació el 8 de diciembre de 1993 en Denver, Colorado, Estados Unidos. Ana Sofía Ra está casada con Trevor Paul. La pareja se casó en septiembre de 2022. Veruca, interpretada por Julia Wendor. Julia Wendor, una ex actriz infantil sueca y estudiante de doctorado. Nació el 17 de marzo de 1993 en Estocolmo, Suecia. Julia Wendor es una persona privada en cuanto a su vida personal y nunca ha revelado públicamente ninguna información sobre su historial de citas. Egastes, interpretado por Philip Wegras. Philip Wegras es un ex actor alemán. Nació el 17 de febrero de 1993 en Magdeburgo, Alemania. Philip Wegras no ha dado ninguna información sobre su vida romántica y probablemente esté soltero. Oompa Lompa, interpretado por Deep Rod. Gordip Rod, conocido como Deep Rod, es un actor, titiritero y doble de riesgo keniano y británico. Nació el 1 de diciembre de 1957 en Nairobi, Kenia. Parece que Deep Rod está actualmente soltero y no parece estar vinculado románticamente con nadie. Nació el 16 de noviembre de 1972 en Houston, Texas. Estados Unidos. Missy Pai no parece estar saliendo públicamente con nadie y probablemente esté soltera. www.dactкие.grup.com.au www.dact